Estoy aquí al norte de la Florida, aquí va mañana a 35, 34, en estos días espera que baje a 28, 28 por acá, es que baja, baja bastante, oye, por la mañana. Estoy a 28, los otros días aquí bajó a 22, aquí en Ocala, 22 grados, es el comentario, 22 grados, oye. Gracias por ver el video. De parte por acá, la Florida, la Cuarta, Roger, chao, chao, buenas tardes. Desde la isla, Icuapé, ¿quién está por ahí? 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 ¿Quién está por ahí ¡Suscríbete!